Déjame un momento ¿Qué? Déjame un momento ¿Qué anda hermano? ¡Alto tema! ¡Mira, te quiero pa' mandar! ¡Que se me está pa' mí! ¡Va pa' ahí, parieta! ¿En qué andan? ¿En qué andan? ¡Tranquilayo! ¡Va, esto es uno, Irene! ¡Morreina! ¡Va, baila como tú quieras! ¡Va, parque! ¡Primo! Venga, dale a parque Bro, me encantan las alas de los dos personajes que se me crujieron ¡Va! ¡Pah! ¡Campra aburrida! ¡Amarruca entonces! ¿Eh? ¡Posito! ¡Posito! ¡Tú es mejor! ¡Tú, bro! ¡Uh! ¡Me entró uno! ¡Me entró uno! ¡Va, vení! ¡Uh! ¡Estoy muerto! ¡Tranquilazo! ¡Pablo! ¡Bro, tengo gente yo también! ¿Dónde estás? ¡Buah! ¡Aquí, aquí! ¡Corre, vente! ¡Me sube! ¡Me sube, primo! ¡Salté de la casa! Bro, decirle a Rodri que soy el amigo de Kako el que le dijo de jugar con el que soy súper fan de él ¡Está aquí, está aquí! ¿Me ha escuchado, Rodri? ¿Qué? Que ha dicho un chaval que es el amigo de Kako que quiere jugar contigo, que es súper fan tuyo Así es, resumiendo ¡Ven conmigo, Rodri! ¡Bro, manda! ¡Vale, le he quitado pechada, eh! ¡Vente, vente, Pablo! ¡Viva! ¡Viva, mamita! ¡Le da al pago este, eh! ¡Bro, me matan! ¡No, no, no! ¡Buah, Pablo! ¡Me ha reventado, primo! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Wah! ¡Ven, men! ¡Muerto! ¡Vale, muerto! ¡Viene otro! ¡No, no! ¡Uno ha deleteado! ¡Que venga él! Voy a puseado, tú No quiero que reviva al otro Lo ha revivido, tío Vale, uno muerto ¡Ahí está, coño, ahí está ¡Muertos! ¡Qué buena, corre! ¡Viene otro, tío! ¡Viene! ¡Tápame, tápame, primo! ¡Me remata! Es que solo tengo una bala de escopete y una bala de fusil, bro Tengo que pegarle a eje de shot, ¿eh? ¡O me raneo! ¡La he matado! ¡Ah! 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 Si, un like por lo que acabas de hacer, chavales Se lo mereces, ¿eh? ¡Se lo mereces! Se lo mereces, chavales, que estáis viendo el directo Dile que me acepte en la Play Me llamo TDM Darmiang ¡Ese es lo chavales que estáis viendo el directo! Pero, bro, quítale el volumen al directo Que no quiero que se escuche con eco Bro, voy a subir yo también una historia, ¿vale? No, no viene, no viene ¿Tienes venda? Hay venda aquí abajo, creo Sí, aquí hay detrás de la escalera y venda Bro, vaya 7 kills más sana, ¿eh? Sí, señor Ya, ya Ahí venda, no Sí, sí, aquí abajo, aquí abajo, bro Bro, ¿tienes balas de pistolitas pesadas? Sí, toma Madre mía, voy tiesísimo de todo, tío Voy para allá Vamos a Luke Lake Sí, bro, escúchame Que no me quedaban balas de nada Le he pegado 138 en la cabeza y lo he matado a trampa ¿Quieres que le diga a gente que venga al directo? Tengo 300 sub, venga, dormían, dile Esa es, bro ¿El dormían es que tiene? Pues, bro, dile a la gente que se unen y eso Y si quieres, únete tú también Echame el squad Bro, fusil de caza y botiquín Ven antes, échate Nice Y fusil de caza me encanta, brinda Encima azul, ¿sabes? Vamos para... Vale, en Barça tengo gente, ¿eh? Espérame, espérame, espérame No sé lo que voy a hacer Vale, le pego un pistolazo a uno Si después de la bala que tengo uno Hostia puta Madre mía, ¿dónde le pego un pistolazo pesado? Espérate Baja y te doy ¿De dónde están? Ahí Ahí es la construcción esa de ahí, bro Bueno, es que tengo un árbol Que si no estuviera el árbol le reventaría ¿Qué tal, Lil Wallo? Ahora mismo no puedo jugar Le damos mañana por la mañana Le quita 90 Sí, mañana por la mañana me levanto, le damos Me parece bien Le quita 90 Mándame, solicito a mí también También Que cuenta, pues aquí estamos Vamos a puchear, bro Sí, sí, puchear No, me acabo de tirar toda la coche hacia un tío Vale, uno muerto Vale, otro lleva no sé cuánto Buena, buena Le quito un montón Yo le he pillado, le he pegado 100 no sé cuánto en la cabeza Bro, tienes Vale, tengo un mini ¿Tienes balas de escopeta? Balas de fusil necesito Vale, toma Dame Vale, vale Vamos a 8 personitas 9 kills, bro Tranquilita Vamos a fanar, bro No va a salir Este es el dúo El día Mañana hay huelga Y aparte estoy expulsado Este dúo está fuerte, Pablo Siempre, bro Siempre activo el puñeta Mañana tu hermano, habiendo huelga, vaya al instituto ¿Sería? ¿Es un escudo de 50? Sí Sí Échatelo tú si quieres, da igual Bro, necesito materiales Que tampoco tengo mucho Uy, ahí hay un cofre en todo el medio 9 personas en el directo Chavales, suscribirse y darle a like Todo el mundo al directo, chavales Rodri, tú no estás grabando, ¿no? No Yo estoy expulsado RT, bro Pero sí, puedes ver el directo, ¿no? Más fácil Sí, bro Está atrasado Da igual Pues no ponga el volumen del directo Bro, ¿están bajando el volumen del directo? Del YouTube, de lo que sea, bro No es tan difícil Eh ¿A dónde has disparado? ¿A dónde has disparado? Sí, a yo Pero, ¿a dónde has disparado? Más así, sin querer, quería evitar y no Espérame un poco Va, voy a ponerme aquí a picar estos árboles Y mientras te espero Bro, pero es que no estoy grabando No puedo hacer ese play No sabe hacerlo Es que como Cuando hace ese play Me da halagao, tío Mira loco de directo, bro No pasa nada Ya ver ¿Qué es? El Jason Ya sin salte Estamos en directo Adiós, bro Como quiera Aquí tiene una escuda, Pablo Uy, perfecto Hay otro cofre, ¿eh? Por ahí ¿Qué temporada eres? El nivel de temporada soy 43, creo, 44, no sé Acabo de conseguir ahora La fase de De todos los colores del pico este que te dan El pico de barra este Chungo Vale, tengo aquí gente Vente, Rodri Tírate en cañón No puedo tirar mi cañón Ya voy Espérame un poco, bro No, ¿desde qué temporada? Ah, llevo desde la temporada 4 Tienes que darle el R3, bro Y te metes dentro del cañón Llevo desde la temporada 4 Me lo pasé a esperar un poco, bro Vale Estoy con gente Pero espérame, te estoy viendo Pero es que me han visto ¿Qué hago? Aguanto siquiera aquí en el sitio, pero Te está puseando Sí Ese hace fecha Bro, tengo fecha gente aquí, ¿eh? Vale, un Galaxy a una bala No verás que me ha pegado con la nueva pan, bro ¿Te ha caído una arriba? No Uff, pues me podía haber reventado Vale, le he quitado 60 y pico Me ha matado, tío Rodri, disparale, disparale, disparale No, tío Tú muerto 10 kills que he llevado ahora Te van a matar desde el otro lado Uff, la que te han dado, Rodri Hay mucha gente, ¿eh? Yo desde la 1 Está bien, bro 10 kills que he llevado, tío ¿Me puedo unir con vosotros? Esperen, vamos a un poco más de 2 y... Y te unen un rato, ¿vale? ¿Vale? ¿Uy, cara? Hostia, qué guapa la combinación No Ah, pues muchas gracias 150, sube, ¿eh? Sí, pero bueno, 151 Obtenía Chavales, darle like al directo y suscribirse 152 153, perdón Estamos activos de nuevo Esa es Ezequiel Ezequiel es un puto Un poco más en serio, bro Buenas tardes Te golpeo, a lo más guay Bro, Rodri Bájale con lo menos a eso, guapo No me raye, ¿vale? Bueno, bro Porque todo puede decirse Está haciendo gracia a mí ¿Dónde queréis? ¿A Oasis? Vamos con este Joder, cabrón Me han marcado Oasis Y me he tirado Bueno, ¿es para Oasis? Bueno, bro Mañana te envíes Oli Le damos duro ¿Tienes Insta? Sí Pongo mi Insta aquí Te golpeo Viene gente Sí, sí Viene gente Yo es súper bajo, ¿eh? Pero es súper bajo Voy a llegar de milagro Has caído allí, ¿no? Sí En plan, es que yo no va a ser Pero Ya te hago A ver si quieres para la derecha Y aquí va a las cajitas Para la derecha Ok Hostia Y yo Lástima que no puedo jugar con ustedes Lo sé, bro Se están pegando en el hotel Vamos a golpear Porque no estamos aquí Por eso eres tú, ¿eh? A lo mejor es tu internet Que no te estoy dejando bien Pero tengo Tengo dos personas Efectándome Y no he matado a nadie ¿Qué coño? Ah, bueno, ahora una ¿Tú tienes alguien viéndote? No Pero he tirado Las pistolitas Pensando que Ahora no me lo está viendo nadie Pensando que Ese era un fusil, tío Coraje Uy, qué pan azul más rica ¿Tú tienes una pan? ¿Para mí? Sí, una verde Trabala Llevarlo no puedo Vale, pues ya ¿Dónde estás? Hay dos Una dentro de la casa Y otra aquí Arriba Espera, espérame Ya, ya Se me estoy curando Es que, bro Tardo mucho en lootear Me estresas Pero tardo mucho, ¿no? Es que Que me tiro un bidón de plasma, primo ¿En qué casa? En la que estoy yo Fui si el de cabeza Aquí abajo también En la gasolinera O sea, gasolinera Porque he dicho En la gasolinera, tío Hostia, pues eso no lo he dicho ¿Dónde está la pan? Aquí No sé por qué he dicho En la gasolinera, tío Eh, bro, bro, bro Vale, que me estáis parando No tiene pinta De ser muy bueno, la verdad Pero No, si el chaval Tocado está Viene el otro Que falso Bro, le damos otra vez De la escalera Tiene una SCAR Cógetela Si quieres Ok Aquí hay un sniper Sí Bro, tienes un mapa ¿No has dicho? Sí, está ya Vente Tira Vamos a coger la grieta Y vamos A donde tomar ¿Qué? Espérate Ahora Coge la grieta Espérate, espérate Vamos Que abre el cofre Este de aquí Hombre, me va Me ha Consigui a dejarlo De todo modo Hay dos grietas Tírate tú una Y yo ahora te sigo Que Ahí va Pero vente ya Vaya Si que haya gente Voy De tu Me viene Porque está La de Pueblo Moro Tú Tú me has puesto La de Pueblo Moro Sí Pues te tenías que haber Dejado la grieta, bro Porque ahora Y para el punto Te lo he dicho, hermano No, pero en plan Me refiere a coger A una grieta Que estaba ya Puesto aquí ¿Sabes? Buah Este cheta Te ha salido alguna En plan Te han salido dos escopetas Legendarias o no? No Me han salido dos Scars Legendarias Tengo ya una Así que Quédate Su fusil compacto De sobra te ha salido Sí De oro Te lo puedes llevar No Mierda Ven te pa' acá No me he llevado Da igual Voy a coger el cofre ¿Qué tiene? Lanzadera Sí Tengo su fusil azul Hombre, si me lo deja ¿Tú tienes knife Sí Dame la Que voy a su fusil Bueno, ¿entro hay que? Ah, no ¿En la tifundio quedará gente, bro? No creo No creo, ¿no? Bro Mira a ver si hay un quad Y viene a recogerme Voy Eh, no Pero hay Hay dos escopetas Ah, bueno Pues píllate uno Y ve yendo tú Para el punto Tercero, ¿verdad? También me vale Vamos a ver si hay un punto Está aquí al lado Vente No va a nadie Hostia Uh, ¿esto qué? Mierda Unos con 50 Pensaba que eran a la delta Vamos a lootear esto, bro Vale, tengo 10 galas Así que Otro cofre Esto lo he dejado ¿Para dónde vamos? No sé, bro Espérate Vamos a lootear esto También, ¿no? Aunque bueno Tampoco tiene gran cosa ¿Para qué nos vamos a mentir? ¿Dónde están los... Ah, vale Aquí Tienes tú, tú, es que yo no Lo he dejado por ahí Píllalo Está aquí atrás Está aquí, aquí, aquí Tú, ¿dónde estoy yo? Ahí en frente Vamos a meternos Para aquí Dame un segundo Dame un segundo, bro Vale, le voy a ir tirando pa'lante Pero dame un segundo Te va a chocar con la roca Da igual Tengo seis personas en el directo Vale, me están disparando Vale, bájate del esqueletro Vale, están aquí ¿Dónde? Aquí adelante Vale Lo que no sé bien es dónde Pues yo tampoco lo sé Pero vamos a ir a pushar Vale, está aquí Vale, vale, vale Párate Deletadísimo Está disparando a su compañero Con el nipper Y por ahí Esto lo he puesto finísimo Casi lo tiro, tío Este hombre aquí está jugando Oh, man Cuidado, cuidado Que no es malo Cuidado Que no es malo Cuidado Que no es malo Que no es malo Que no es malo Hija de puta ¿Está aquí? Muerto Tío, la no la escopeta O la ha pillado Sí, la ha pillado Este hombre era bueno Hostia Me está disparando otro, eh Vente, Rodri Ven, échate Que tengo mis Tengo un vidón Ah, bueno Pues échate el vidón Y ya está Sí, a mí también Me estaban disparando Con el nipper Pero es que No sé de dónde, tío No sé el problema No ¿Tienes balas de fusil, Rodri? En plan ¿Quieres? ¿Quieres? Vente conmigo Espérame, Pablo Voy Cojo esto y te espero Ya vamos juntos Métete en el volcán Y pilla el impulso Para arriba Vale Vale, vamos pa No sé Vale, veo gente ¿Dónde? Aquí abajo Lo están reviviendo Vale, lo han catado Lo han rematado al otro Está aquí el pago Le voy a meter un nipazo Al de allí He reventado este Este chavo no es malo tampoco Pero el problema es que no son A ver si veo un nipazo Hasta aquí Ven en lo otro Mierda Hasta aquí Hasta aquí Mira, tenemos al otro aquí Vale, uno va en blanco El de aquí va en blanco Mierda No Me ha tirado Hijo de puta No ha caído esto después Sí Sí, eso es malo pelo No me La he vuelvo a tirar Me la he llevado Lleva 48-1 Mierda Me he comido Un impulso de esto Tío Para arriba Va en blanco Estoy muerto Pablo Estoy bajando No, bro El otro de al lado Tío Qué pesado, bro Me he quedado sin match Qué va Me ha caído la caída Tío Me ha caído la caída Pablo, Pablo Baja No puedo, bro Me están viniendo encima Otros Tengo que irme, bro No tengo material No puedo colear No te rematan No, tío Voy Me voy El cañón es una mierda, tío Estoy intentando llevar a Rodri Igual me he pasado con el cañón Y no había llegado Pero Sí, sí, sí Que llego Sí, que llego Si vienes para abajo Lo callado Es lo que estoy haciendo, bro No puedo hacerlo Lo callado Porque tengo que ir a otro, bro Yo no tengo match ¿Jugáralo ahora sí? Te he muerto Te he muerto, eh No, tío Y tú no mueres al lado Ay, Dios mío Tengo menos vida, tío Yo no, tío Yo no, tío No, tío Y yo no, tío No, tío muy justo es muy justo lo he matado de semana de esto no tengo nada para irme lanzadera tiene no adiós primi es que encima el punto está allí tío es que encima tienen suerte puto maricona tengo que ir para allá vale pero se ha dejado con el tep esto es mi parrilla la han tumbado a otro pues ya pues ya no tomate el sorbete ya espérate primero minis te queda una pero uno que probablemente tenga más vida que yo se ha tirado ganar la altura no puedo no 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 mire la mejor colocar que el pero el, donde esta? esa es la cosa, miralo ... si bro, pero... seguro que tiene más materiales que yo No está ahí arriba, tío Ahora que hago No, bro, me he liado, tío Muy complicado que lo ganes Aquí lo tiene En el aire No Lo tiene un miserable toque Está abajo, está abajo ¡Vamos! Vaya final, macho Joder, eh Me ha costado la vida, macho Chavales, por esto que hace victoria Un like y una suscripción no estaría mal, eh Yo ya lo he hecho Gana Peñarol hoy Sí, hay ganas Peñarol, seguro Pero tengo que hacer lo de las manzanas Pero es que nunca cojo manzanas, tío Cuando estoy tocado nunca me encuentro manzanas, ¿sabes? Lo de las manzanas, cuánto nivel me da Ya, porque me he comprado Las dos esquinas, ¿sabes? Te golpeo los Mayweather Yo tenía 600 justo Y me he gastado Y yo no sé Aprestamos por lo menos No sé cuántos Sí, sí, tenía 3.500 pavos O sea, 3.505 pavos Vamos a pisar Espera, vamos a... Espera, vamos a que... Espera, vamos a que un poco lejos A ver si voy a llamar Vale, vale Vale, vale Vale, vale Va a comercio A retail, bro Vamos a ganar otra Vamos al comercio Sí, vamos al comercio No tengo arma En plan, una arma Que te diga Buah, esta la puedo coger Oh, sí, sí, sí Que tengo, sí que tengo Esta corredera es mía Ok Qué coño, tío No veas Están puestos cienes No puede ser, está puesta Te ha quitado la arma, bro Qué arco de juego, tío Voy, bro Mira, voy a ir a Noskov Voy a matarla a Noskov, bro Recuerda eso que te acabo de decir ¿Vale? Hostia, qué maquina soy eso No sé Pregúntale a la Rodri Espérate Juega Alfred Rodri No Que va No se vea No se vea No se vea es tan guapo, la verdad a nofkop es muy la que te he pegado, primi madre mía la que le he pegado una pero se me ha suicidado uno en la cara hostia y el mini bro, y el mini que calor bro la verdad dios, se la ha llevado jodete puto y yo nunca he hecho eso bro no me quise no he pillado eso pero ya por el map el tesoro mira estará muy lejos o que bueno ya está frank corta yo que sé aún no déjame ganar una y te dejo vale te lo he explicado solo yo comento si los otros cuatro que hay en el directo están muertos al parecer pero yo los quiero igual no la verdad no la verdad que no hace falta ha visto como me lo he dado el material ahora que hice que hice bro bro pero no va a haber has vivido toda tu vida en España dicen Rodri por aquí sí prácticamente que coño esta gente son buenas dime hermano yo no tengo yo no tengo tío no tío gracias bueno bueno esta gente son un poco tryhard digamos no no tira la delta me caí después me da este hombre si que tenía la delta vaya pongo detrás hija bro bro hijo de hijo de hijo de puto bro porque no nos matan ya tío vale como me da como me da como me da como me da la delta bro ve y cógela que ha matado a ver y un sorbete por favor oh oh espérate 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 tengo un planning ah no espérate que estoy ligando vale vale adiós primi bro esta gente no era un malo solo que a tryhard no me gana nadie sabes lo que te quiero decir o no y ese hombre no va a salir de la tormenta o va a salir de lo mejor no me enteras no sé a que juega ese hombre se ha muerto ya tío bueno 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 mis materiales la mierda me acaban de intentar enganchar uno en mi paso y yo frank puedes hacer ruidos raros coño estoy jugando es frank tío primi yo estoy en zona y tú no cuando quieras vienes a Rusia en vez de dispararme con el sniper sabes lo que te quiero decir o no he pesado el compi hostia aquí abajo se están pegando bro no ve que tortón se apego no ve la que se están pegando aquí dime uy 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 que pero si Rodri es mil veces más mayor que yo picha bueno a ver tampoco tanto ¿eh? ¿cuántos años tiene Rodri? 19 ¿no? uuuh que dicen preferente este está en el Málaga y con la sub-20 uruguaya preferente dice me llega a matar ese manco y la verdad que yo me voy de la vida entera vaya va con las caras su suicidio ya no eres ¿de qué juegas Rodri? ahora que medio centro hostia y esta llama el Málaga da el pase del gol ese sí tiene un chup que no vea de eso vaya no te puedes quejar no a cómo meter a falta el colega ¿qué opinas de que Coito se fue de la selección? ¿qué opinas Rodri? se fue para un sitio para mejorar no sé ¿verdad? 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 mira te imaginas que nos dos solo versus tú seguir sería gracioso bueno a ver solo versus tú no pero al final si estoy solo me ha encantado ¿no? mira que le he enchufado al pobrecico ¿y ese arbusto? caza un hombre ahí con el arbusto va a mi madre a dirigir ahora a mi padre lleva adentro como gel ¿sabes? a que no son del mismo equipo ¿por qué? ¿por qué está hablando por teléfono? bro no te has equivocado bro y el chapa ¿quién hay de allí? bro ¿y esta pared? Rodri ¿quién hay de allí bro? Rodri mira esta pared bro ¿quién hay de allí? ¿what the fuck? ay su líder su líder ya los líder loco de mi hermano la blanqui la blanqui mira bro voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa brrr puto Rodri enséñale enséñale esta fila esta Oscar enséñáselo Oscar parece que estoy jugando con lo que me haces bro bro voy a intentar meter un trichotado y a la del Lani 2 2 1 2 2 3 4 4 5 3 5 4 6 para jugar padre madre mía pero he construido la pared y no se me ha puesto que falso joder tíos lo había descabronado a dos tontitos que me habían venido un chulo aquí mira pero a que lo había descabronado rodri a que sí aquí es más sugerido bro aquí tengo 29 espérate porque bro entrenaba por la mañana tío estoy forniteando bro únete rodri ya voy ya voy pesado te me relajo esa mami me tiene loco porque cuando yo me meto que tengo que hacer para ser no sé poco a poco bro creer que no hace poco todavía no tengo confianza con nadie quién sabe pero no me dejo ni irme únete tú pues invítame no me llega tu invitación pues te invito mira ya estoy y esa mami me tiene loco me va a poner en serio porque estoy mankeando eh la verdad es que un poco me pongo esta con la 17 de mi novia bueno de mi ex ah es tu ex por desgracia sí bueno tú tú con paula lo has dejado pecho a veces verdad solo que después volvéis pero esta vez está complicado ¿seguro? no sé de todos modos tú sabes es que por aquí no lo puedo decir pero bro tiene unas pedazos de alas el arcángel bro mira que pedazos de alas bro es que son puto enormes tío eso sí igual que son de enormes son de bonitas mira se ha enamorado de mi bro vamos vamos a comerse otra vez bro la skin que tengo es fea pero fea eh solo que después las alas están guapísimas la del malcontento es feísima solo que las alas están guapísimas ya es feísima la skin solo que las alas a ver la skin es fea pero fea en el sentido de espérate, espérate, espérate no, cabrón bueno, toma, toma, toma tengo que ir a otro Rodri te dejo mini ahí eh mente bro, vamos a rushear este voy bro vaya mía, cuidado que hay trampa ahí eh cuidado que hay trampa ahí eh madre mía bro, dame balas de escopeta pero si solo tengo una escopeta épica es lo único que he cogido ten cuidado que aquí hay una trampa que quieres, balas de escopeta si, tengo ocho tu cuántos tienes toma vamos a ir para allá mira, he recogido lo que no quería aquí hay gente lo sé y yo bro, me estoy liando pecha ahora ¿dónde lo tienes bro? mira, tengo yo aquí otro no, tío bro, para de morir por favor ¿qué hago tío? lo sé bro, me han palpeado eh si puedes rematar el que he tumbado claro que uno madre mía la que acabo de liar bro, sale, sale el otro hostia, lo tiene arriba cabrón voy a por él pero me ha rematado pero si que lo he hecho por ti bro si a ti te mata a mí también pero ¿sabéis cómo me he matado yo? he tirado una lapa he saltado se ha roto la construcción que yo tenía debajo y me he muerto de caída eh, bro ¿en serio me haría eso? ¿por qué? que el estéfano el estéfano me está diciendo de regalarme el canal bro si a ver si tú quieres se ha bugueado a mí me haría un pedazo por favor pues tienes que reiniciar tú Rodri y yo si no se me cago si Estefano Estefano tienes tienes Instagram o Whatsapp o algo pero no te lo va a hacer te está troleando hombre a ver vamos a intentarlo a ver si cuela si obvio no tengo problema pues espérate contáctame a mí por privado en YouTube espérate ooo que tan ahí oh 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 vale eh si pero esta hay otra torreta eh si ok eh Estefano te voy a poner mi correo electrónico si me puedes mandar ahí el correo del canal y la contraseña perfecto a ver si podes pasar por el bastión no 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 mierda mierda ese no ese no ay que lo había puesto mal si me pueden mandar un correo electrónico a ese correo con el con el correo electrónico y la contraseña del canal se va a hackear y te imaginas que está haciendo Pablo yo nada estoy mirando a ver voy voy lo malo es que no puede hacer directamente dos orillas un mono una tracer un helano y un solvado lo malo es que no puede hacer mierda bueno da igual no puedo hacer directos pero si vídeo así que pero me sale que sigues conmigo es que me sale como que estás en y a mí vale espérate en teoría vámonos te invito otra vez te invito pero que te ha hecho el chaval este que quiere hacer nada que si quiero su canal que tiene 1500 sub casi y lo malo es que no puedo ceder esto porque le le denunciaron por copia en estos días te lo pasas y borro todo pues ok Estefano muchas gracias el correo electrónico ya lo tiene ahí si no me lo vuelves a pedir vaya si por gracias Estefano bro es que te imagínate que empiezo con 1500 sub Rodri vamos a ganar una ¿no? tu hermano ¿quién es? ¿tu hermano quién es? ¿tu hermano quién es? ¿mi hermano? ¿quién es tu hermano? ¿tú hermano? ¿qué Oscar? sí pues gracias Estefano me ha dicho que no me va a estafar que es fan tuyo y que ahora mío también gracias supongo bro Rodri Rodri ¿tú sabes que yo el año que viene me voy al al instituto de tu hermano? pero si tú no tú no vas a estudiar ¿para qué? quítate el instituto hasta los 16 no puedo ¿te vas a quitar? no porque tengo que sacar una de esas pero ¿tú te vas a sacar la de esas? por derivación yo lo tengo de dice no y yo por lo de los malitos por ahí me meto en Pemar y ahí te pasan por nada hostia tengo un chaval que no es malo uy 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 vale 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 pero me viene su compa por el lado me está disparando madre mía la que me han pegado entre los dos gracias estefano pero es un gran no me ha disparado tío no me ha disparado tenía que decir no me ha disparado me estaba un sub muerto vale es que en verdad empezar con 1500 subs es la clave tú que subías antes estefano a tu canal que contenido subías vale voy a estefano como lo engañas ojo 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 papote bastión me voy a poner dios mío mira que bien le queda bro y le puedes cambiar el nombre Pablo claro pero ahora te vaya te lo confirmo ahora yo hago si configuración si si puedo puedo nada puede hacer directo ya y en el futuro a ver pero no creo que eso será temporal no estefano no puede hacer directo en ese canal o es temporal ese es enemigo no mierda me ha echado de grupo si es temporal lo ves en cuanto tiempo tienes que estar sin hacer directo estefano más o menos bro Rodri me ha dicho que es temporal espérate a ver si me entra en el grupo ah bueno que no me ha entrado espérate creo otro grupo espera que intento hacer un directo ok me ha entrado ahora aparece aquí en mitad ahora nada super random no es la de gente que viene bro que me ha echado de grupo me ha dicho el chaval que es temporal que va a intentar hacer directo ahora que no le pusieron el tiempo pero le pusieron que era temporal si me deja la cuenta de verdad me hace un pedazo de favor enorme hola lautaro yo solo tengo un fusil de infantería futbol pero tienes que ganar madre mía que malo eres cabrón acabo de matar un chavo fusil de infantería teniendo un fusil no más que pesado me quiere rematar el pesado son dos madre mía te saca de nada estás tieso hoy mira ya ve marito si es que me he vuelto loco me dice que te dice lautaro sorprendeme o sea estefano sorprendeme me va a poner mi skin tío eso me lo iba a cargar eso me lo iba a cargar Juan me ha echado tío me voy a poner yo otra skin bro quiero oh qué bonito bro que trae pero mira que trae que te dice estefano yo merci tío bueno pues estoy contigo todo el rato te voy a obergelear que tienes que hacer que tienes que hacer bro después de lo de las manzanas ¿cuánto dinero? o sea cuánto dinero cuánta vida joder 75 no es fácil lo de las manzanas es lo más chungo hermano que te no mueres pues yo lo he hecho en plan que tienes que tomarte 25 manzanas o recuperarte 25 de salud de manzana con manzana ahora me será la gana una nueva media más yo cállate un poco yo no puede ver si bueno pues de todo modo si no me dejara hacer directos pues haría otro canal bueno utilizaría este canal para hacer directos les diría desde ese canal que se suscriban a este que no te la va a dar no te haga ilusión hermano tú que sabes bro hazme caso que no te la da cuando te envíe el correo con todo ahí te creeré mientras tanto no te la va a dar no te la va a dar bueno dice que me va a borrar las cosas bueno madre mía lo que voy a hacer con esto desde aquí primo yo confío en él bro rodri si se la doy que más me da que nos apostamos bro te está apostando algo al que me la da si te la da la de mi vota si me la das te da rodrid su vota si es verdad que que me la da rodrid te da sus votos de fútbol pero ahora me estoy yendo un poquillo la gallo eso no me mola vivo en uruguay y él va a uruguay mucho él también tiene familia uruguaya de hecho voy ahora en un mes en un mes va a uruguay madre mía la barrerita de esta tía hostia bro me disparan no me que la no ve como te he puesto no ve como he puesto el compi de este hombre si espérate voy a a rematar animame chiquillo bro voy bro espérate el correo con la contraseña de la cuenta estefano tío que es mentira pablo tío bueno pero y si es verdad vale vale tengo que salir de aquí porque me están reventando tengo una fogata toma no bro te he enviado soli a insta soy vale luego te agrego que ahora estoy con el directito de sobra ahora me se da la larga tú te crees es un tonto bro y si es verdad es que quien sabe hay que dar un voto de confianza a la gente dice que no puedo hacer esto de confianza tengo gente hostia me dispara el otro hay mucha gente primo vale este hombre no tiene pinta de ser muy bueno la verdad hostia pero ese le voy a pegar un gesto a ese pues si se está apuntando a ti pues no sé como coño me han reventado tengo una aquí Pablo yo tengo aquí a otra pero el que tú tienes es malo me ha reventado me ha reventado me ha reventado bro pero te ha dado vale vale te vas no me remata muertos tío qué malo vale siete personitas ahí en el directo está jugando fatal tienes que espabilar nada por qué épico también por cosas de la vida también dame algo lo he cogido a todos dame algo no tengo nada de qué quieres bala y más más no tengo para dar pero vale si te puedo dar un poquillo de todo tampoco muchas pero nos estaban apuntando con el sniper ¿de dónde? no lo sé pero ahí había un bote arriba del arriba de donde estaba justo arriba de donde estaba destacado de madre cada día una nueva me llama la amor ¿dónde? vamos a zona coño era un quad y le iba a pegar un esnipazo al quad te lo prometo como los quads tienen como una cara y super chunga en la parte de adelante pensaba que era un chaval y le iba a pegar un esnipazo pero me encantan las que llevo puestas tío el dogado el quad no no voy bro como cambio el correo de mi canal porque tiene mi correo que uso para todo mmm buah eso sí que no sé no pasa nada ya no jugamos ¿rodri sabes? dale a olvidar no es que no puedes cambiar la contra no no sé se puede cambiar el correo tónico casi no bro al canal todo eso es mentira bro te lo estoy diciendo bueno tengo aquí gente buah esta gente son buenas no sé no puedo hablar ahora mismo hay bro hay bro hay otro por detrás hay otro por detrás rodri pero tú te estás cargando alguno o qué estás haciendo cabrón vale he tirado he tirado uno se han muerto los dos de caída que patético los dos los dos los dos no sé cómo cambiarlo mira otro vídeo en youtube si se puede bro que tampoco sé si se puede esa otra hostia tío que es que tiene las habilidades a cada nada que va no puedo coger el mapa tío bro una ah vale aquí hay una corredera tenemos que irnos para zona si chavales suscribirse al canal y darle like al directo los que estén en el directo que estamos en falle bueno roger no es mucho pero no pasa nada en esta partida vuelvo tío bueno al principio muerto estúpidamente pero sí el nubil punto y está en chiclana tienes a la delta o lanzadera o algo vale 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 tú tienes si ui 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 gente madre madre mía la que te ha enchufado el primo este es parado bueno si si te ha pegado un tiro rápido estabas parado o ha sido un movimiento ¿tienes venda el rodrigo el rodrigo y si como se vaya rodrigo no 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 es la que estoy llegando bro tengo aquí a uno vale 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 uno en la montaña en la montaña hay uno tío hostia el tiro que acabo de fallar primi y yo no sé si estoy fallando bro bro voy voy está arriba voy a por está esperando ve por detrás porque está esperando que ahora vele vele que está esperando que se me la cabeza vele estoy recargando por detrás corre vale no tiene pinta de ser mejor pero ¿te eres consciente que has disparado tú? no bro que falso ¿bueno? al 31 bro ¿dónde está? está llenándolo todo de trampa ten cuidado muerto hostia ¿ahora de que cudes? si toma échate esto muy bien te dejo una foto bro que lag está abajo ¿eh? está abajo ¿a qué está jugando este hombre tío? ¡eh bro! no vi kill delete me ha pegado me ha dejado una bala bro viene detrás mía tío yo no lo sabía no vi la que me ha pegado tío yo vale costillo 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 muerto costillo muerto madre mía es que no me lo esperaba pensaba de hecho que había editado el otro me ha quedado me ha quedado en blanco ah que te ha enganchado madre mía ¿quieres vendas? no tiene no tiene mini ¿no? sí, sí, sí que tengo ¿y cuántas vendas tienes tú? me queda una madre mía no creo que no vale tenemos que vamos madre mía hostia tío tío pero tío vende, 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 vende corre, corre, corre corre rodri, rodri a la izquierda ¿has cogido la lanzadera? vale viene detrás nuestra viene detrás nuestra este pavo buenísimo este pavo me ha dado una bala a mí madre mía le he dado 57 en el aire ¿qué? 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 rodri aguanta que me estoy curando me estoy generando no, pásame la bala ¿qué dices? pásamela chungo ¿eh? me deja las cards tío soy gilipollas solo lo llevo aquí ¿eh? voy madre madre no falla ni una bro me ha puesto me ha rematado 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 y me da en la cabeza tío su puta madre no el hielo bro ten cuidado revive rápido revive rápido no yo le he quitado 11 kills llevo bueno 9 vaya gain que tenía este hombre tío estefano se ha suscrito a tu canal perfecto estefano ¿cuántos tengo ya? 125 chavales suscribirse y darle like al derecho que dole espalda tío no me ha dado tiempo chavales abogado cariño si es 36 45 y es y son 1 sí no no Vale Ole 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 Vamos a pleaser No sé No sé, pero es la conga Pero una llama ahí Voy a ocupar la llama Vale Voy a caer en la casa Vale, caes conmigo No, pero no se me marca, no Bailo No sé, ole A flechita izquierda yo bailo ¿Qué es? ¿Eh? Ya, hay un cariño Se echó a otro, Brian Mosquito 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 también Sí Brian Dejo el chaco afuera Se acaba de afuera Brian Rodríguez No, no, dejo el chaco afuera El chaco afuera, el chaco afuera No, no sé ¿Qué es? Si, 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 si ¿A ti dejó a su Paz o el chaco al chaco? ¿Cuál deteñero? ¿Cómo puedo ser, si, 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 si ¿A ti? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No? ¿Qué es? Ah, Dios ¿No? ¿Se trompa Sin barrio, ¿no? ¿No? ¿A si se vea ¿Allí otro? Pancho, que vino a copiar ¿Quiere? Pancho, uno que vino a copiar ¿Ah, de cuántas? Sí Bueno, se está escuchando la llamada, eh, Rodri Se está escuchando la llamada, eh Está cogiendo aquí Vale, uno muerto Coño, qué susto Bro, Rodri, disparale, cabrón Le disparan por detrás Venga a revivir, venga a revivir Que le están disparando por detrás Venga a revivir, cabrón, que hay otro Al de aquí lo están reviviendo Al que yo tú me lo están reviviendo, Rodri ¿Has hecho? Sí, pero mira, compa Corre, enciérrate conmigo, enciérrate conmigo No, tío, ¿vienes a rematarme? Hay que ir Hay que ir Pon la cara, pero ha venido uno a rematarme que no tenía una cabeza Ya Aquí va esto Claro, tío, eres bastión Ya me puedo ver Buah, ese hay un crack No ¿46 soy yo? Madre mía Pero 46 y medio 46 y poco 46 y mucho What the fuck Miradme directo, tío Tiene una cabeza roja No sé, pero tiene una cabeza roja Qué miedo Vamos a pisos picados, pisos picados Piso psiqui Jeep Jeep Pero no paran de llamarte, ¿eh? Padre, ¿qué pasa? ¿A cuál cae? Niño ¿A tocho? Sí Vale Madre, no te duermas que tengo que hablar contigo Holy shit Por poco me caigo al puto Senyate y a la... Tengo una pistolita Y lag también tengo Eh, pero detrás, detrás Le da 31, ¿eh? Yo le doy una bala también No 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 te remates, tío No Holy shit Dejo mi madre No 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 No, le has dado la trampa, tío No me lo puedo creer, tío Si le hubiera pegado más de 50, tío Antes de poner la trampa Bro, yo voy a dejar Yo voy a dejar por aquí ya el directo, eh, Rodri Vale Bueno, chavales Buenas noches a todos No olvidéis suscribirse y darle un like al directo